Las nevadas que se registraron el lunes 7 de febrero en varios municipios del sur de Nuevo León obligó a que todavía alrededor del mediodía de este martes se mantuviera cerrada la carretera que conecta Galeana con Doctor Arroyo, informó Protección Civil del Estado. La Corporación de Auxilio señaló que en el Cerro El Potosí, municipio de Galeana, se formó una capa de 30 centímetros de nieve, lo cual provocó que personas que viajaban en dos vehículos quedaran varadas, siendo necesario su rescate. Asimismo, el lunes por la noche se brindó apoyo para familias que quedaron varadas en sus automóviles en el tramo de Las Crucitas a Fabrillo, en el municipio de Galeana. En la carretera que comunica Galeana con Doctor Arroyo, se colocó un filtro por parte de Unidades Municipales de Protección Civil a fin de evitar accidentes y el tránsito vehicular, al tiempo que se esparció sal en la carpeta asfáltica, para derretir el hielo y lograr condiciones para reabrir la mencionada vía de comunicación. Asimismo, se puso en práctica el operativo Carrusel para llevar cobertores a los habitantes de los ejidos Las Crucitas, Corona del Rosal y San Felipe, aunque también se reportaron nevadas en los municipios de Santiago, Aramberri y Zaragoza, entre otros. No hubo afectaciones a la población, señaló Protección Civil de Nuevo León. ¡Suscríbete al canal!